Se está llegando a tiempo. Hoy se hace en cuenta terminada la primera seis líneas de los pozos San José. Está dando aproximadamente un canal de 900 metros cúbicos que se está incorporando al acueducto. Se está prevista la terminación de los otros 10 pozos de San José para fines de diciembre, principios de enero, conjuntamente con las tomas de aguas superficiales de Sauce Grande y La Postada. ¿Y los pozos de más profundidad? Los pozos de más profundidad. Ya se está realizando el primer y el segundo pozo exploratorio. Son pozos que van desde los 400 a los 700 metros. Estamos esperando los análisis de lo que allí resulte. Ya tenemos un estudio de geofísica que se ha realizado. A nosotros nos dio bien. Estamos esperando el surgente de agua y a partir de esos análisis del surgente de agua se empieza la construcción de la primera línea de 10 pozos y la segunda línea de los otros 10 pozos. ¿Cómo hace APSA para saber con tanta seguridad que cada uno de los bahienses gastamos 600 litros por día de agua? Son mediciones matemáticas. Se divide la cantidad de metros cúbicos ahora que se está incorporando a la red domiciliaria con el gasto corriente que tienen los ciudadanos de Bahía Blanca, las personas. ¿La red no tiene pérdidas que por ahí se pueda también perder algo de agua? En el último año y medio nosotros reparamos 3.700 pérdidas. Seguimos una reparación que es histórica. Estamos reparando pérdidas y por supuesto tendríamos que reemplazar una gran cantidad de cañería que en el caso del centro de Bahía Blanca es casi fundacional. Entonces hoy por hoy estamos centrados en otra problemática, pero están previstas estas obras. Pero no es mucha la cantidad de pérdidas de la cañería. Supongamos que no llueva, ¿hasta cuándo sirve el dique? ¿Se puede extraer agua? No llueve, el dique no incorpora un centímetro de agua hace dos años. Bueno, supongamos que no llueva ahora hasta el verano. ¿Hasta cuándo sirve el dique? El dique siempre sirve. Y hoy el dique nos está alimentando con 9.000 metros cúbicos. Nosotros lo que queremos es realizar una preservación de esta fuente, crear fuentes alternativas y volver. Y tener otra fuente, que es la segunda fuente para la región y para Bahía Blanca, que es la de Río Colorado. Para tomar una previsibilidad que vaya más allá de la situación de Punta Alta, de Bahía Blanca actual. Si no, estamos pensando en la Bahía Blanca de 2040, 2050, donde vamos a tener más de 400.000 habitantes y vamos a tener un polo industrial altamente desarrollado. Estamos hablando de un tema regional. Entonces, proyectando este tema regional, tenemos que tener dos fuentes alternativas a la ciudad y tenemos que tener la previsibilidad para que estas cosas que convengamos... La previsibilidad que no se tuvo, ¿no? Usted no, está bien. No, 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 tampoco yo hago absolutamente este revisionismo histórico de quién la tuvo o no la tuvo. Convengamos que es una situación que está afectando a más del 70% del país, que son cuestiones imprevisibles. O sea, quien creó el sistema hace muchos años atrás, pensó en un sistema donde había un régimen de lluvias y no se imaginó en esta proyección con el régimen de lluvia actual. Esto de que tengamos una sequía alarmante en más de 7 provincias, en más del 70% del país, en parte de la región, del continente, y es una cuestión, el agua es agenda mundial. Hoy en día no pudo ser previsto por quienes realizaron el sistema. Entonces, la obligación nuestra, y porque el gobernador y la ministra de Infraestructura así lo han tenido en cuenta, para el gobernador Scioli, el tema de la agenda del agua fue importantísimo en su gestión y así lo ha realizado y las inversiones que ha realizado en este contexto. Es prever esta situación, salir de esta contingencia y de este marco, y tener fuentes alternativas de agua. Y es lo que se está trabajando. Desde un tiempo a esta fecha, ¿se ha detectado una disminución del consumo? Digo, los gobernadores han tomado conciencia, ¿están gastando menos agua o esto no lo pueden saber todavía? No, yo creo que la gente siempre acompaña a los procesos, la gente es solidaria y es responsable. Son muy pocos los ejemplos que no lo son, pero la mayoría de la gente es muy responsable respecto de esta cuestión. Y creo que hoy con solamente prender el televisor, todas las personas saben que hay que hacer un consumo racional del agua. Está bien, pero ¿es evidente la realidad? ¿Usted ha detectado que se gasta menos agua o no? Nosotros estamos entregando una cantidad de metros cúbicos por día, que va a ser la misma que vamos a sostener para los meses de invierno y va a ser la misma que vamos a sostener en los meses de verano. Piensen en otros meses de verano, sobre otros periodos, se entregó 12.000 o 13.000 metros cúbicos, nosotros vamos a entregar 9.000. En consecuencia, va a haber una disminución de presión y la gente va a tener que realizar un consumo racional. Esto es lo que nosotros habíamos hablado de los pequeños gestos, había hablado de la pelopincha, había hablado de las pelopinchas. Hoy no lo está haciendo todavía. La gente lo está haciendo, pero nosotros no lo podemos notar porque nosotros estamos entregando la misma cantidad de agua que son estos 9.000 metros cúbicos, que es el margen que nosotros queremos sostener. Es el margen que nosotros queremos sostener, salvo una cuestión de fuerza mayor, que tengamos que reducir ese consumo. Según nuestros cálculos y lo que vamos a incorporar al acueducto, vamos a poder sostener este nivel de 9.000 metros cúbicos. Esto también va a depender mucho del consumo de la gente. Los concejales dicen que la responsabilidad del control de las multas la debería tener la empresa. ¿Ustedes no pueden salir hoy por hoy a multar? No, no es nuestra competencia. ¿No pueden hacerlo esto? No, no, no es nuestra competencia. Nosotros somos concesionarios de servicio y las competencias son a quienes son... ¿Quién lo tendría que hacer o lo debería hacer? Bueno, esto tiene que ser en el marco de las regulaciones administrativas y las leyes que competen. Nosotros como empresa prestataria de servicio no lo podemos hacer. Nosotros sí tenemos patrullas que están constantemente monitoreando y también están monitoreando las redes para las conexiones clandestinas y para las bombas de presión que le quitan el suministro muchas veces a algunos vecinos que todos ustedes saben que estas cuestiones suceden, pero siempre en este marco.